Llega la mañana y te estoy llamando Dime si tú quieres volver conmigo Sé que a ti tus sueños te dijeron algo Que si la pego de ti me olvido Solo estoy para ti, tú estás para mí Todo lo hago por ti, todas las rolas pa' ti, baby Todas las rolas pa' ti, baby Y ahora me tienes pensándote, llamándote Preguntándote, cuando te volveré a ver Si quieres lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer Y ahora me tienes pensándote, llamándote Preguntándote, cuando te volveré a ver Si quieres lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer Estoy volando solo porque así lo que hice Sanar cosas de lodo para que se vean brillantín, mami Pa' que se vean brillantín, mami Me dieron unas flores que me hacen viajar Hablo con dioses que me dicen la verdad Hablan secretos que no puedo confesar Me dicen tú estás para esto y para más El pasado se esconde y no le quiero ver Si ya sanamos entonces no hay que dar más Tú confía en mi nombre, lejos llegaré Si te quedas entonces todo va a chanel Y ahora me tienes pensándote, llamándote Preguntándote, hey, dime baby Y ahora me tienes pensándote, llamándote Preguntándote, hey, cuando te volveré a ver Si quieres lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer Alex Martínez, ma, Alex Martínez, ba, ba, yeah, yeah, yeah Guadalajara Guadalajara en la casa Yeah Yeah ¡Gracias!